Pido, señor secretario, que manifieste usted en los términos del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protesta usted decir verdad ante esta Honorable Cámara de Diputados, a la que comparece a efecto de ampliar el análisis correspondiente a la glosa del tercer informe de gobierno del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el ramo de su competencia. Sí, protesto. Si gusta voltear hacia los señores diputados. Sí, protesto. Sí, protesto. Enterado usted de los alcances de ello, así si no lo hiciere que la Nación se lo demande. Para dar cumplimiento al punto tercero, fracción primera del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, el señor secretario de Hacienda y CRE.